qué bonito tener al estreamer más grande de latinoamérica porque juan granizo número 2 screen número 3 y a la mejor estreamer donde quiera que éste esté amamos a estar yo cabello cocina y tú cuando has cocinado o cocinó un puto huevito se le quedó pegado el puto el teflón teflón con huevitos y se llamaba el pin